A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quisada y Osvaldo Peñalosa. Hola amigos, bienvenidos al programa Belleza Sin Filtro. En esta parte de dermatología, nosotros vamos a hablar de la... Toda la semana hemos tenido niñas y adolescentes enfermas por el cuidado de la piel. Ya es porque siguen en las redes sociales, en Instagram, esos mitos que creen que son realidades y no son adecuados para su edad. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos a nuestros hijos y a nuestros adolescentes de toda esa falta de filtro en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace una niña de 10, 12 años usando un serum con ácido hialurónico? Eso no es adecuado para ella porque a ella le sobra ácido hialurónico. Pero a una abuelita, una persona mayor de 40, usando un serum de ácido hialurónico, le adora su piel el ácido hialurónico, ¿no es cierto? Pero es inofensivo para la niña. Si se sobre en crema o se sobre hidrata una niña, hace milium, que son esos puntitos blancos que simulan espinillas, como unas grasitas superficiales. También pueden producir formas de acné cosmético. Y nos ha pasado mucho en todas estas semanas, influenciadas por las redes sociales, las niñitas de entre 10 a 15 años vienen irritadas porque usan maquinitas, porque vienen poniéndose cremas que no son adecuadas para su edad. Entonces, vamos a estructurar cómo vamos a cuidar la piel. Si tú eres adolescente, estás en la época del acné, también puede ser que seas un poquito seca si eres atópica. Entonces ahí tienes que pedirle una manito a tu dermatólogo para que te ayude. ¿Ya? Puedes usar filtro solar a todas las edades. Eso es obligatorio. Limpieza. Las limpiezas de mañana y de noche, siempre, para toda la eternidad, a todas las edades. No es necesario que uses mil cosas para limpiarse. Con una cosa está bien. Si eres joven, adolescente, grasosa, estás en la fase de espinillas, usa un jabón, deja la espuma un minuto y lávate. Esos jabones, todos son como para piel grasosa o piel ceborreica. Vienen azules o verdes. Vienen rotulados los que se usan de todas las marcas. ¿Ya? Si tienes ya edad madura y necesitas, tienes rosácea, usa jabones o aguas micelares para pieles intolerantes. Si tú te maquillas mucho, usa las aguas bifásicas. Si eres una persona donde ya el tiempo ya pasó y está muy seca, usa una crema de limpieza. ¿Ya? Entonces, ¿ves cómo va cambiando? Por eso la gente se enferma cuando no hace un pequeño cambio adecuado. Pero, para todo el mundo, el consejo es, usa filtro solar tres veces al día. ¿Ya? Un filtro que te quede bien, de textura, que no te brille, que no sea grasosa, que lo sientas cómodo. Limpia el rostro de mañana y de noche y usa algo en la noche para la edad que tú te correspondes. Si eres niña, algo antiacné lo más probable. Si eres adulta, algo antiaging. Y si eres enferma, algo para la rosácea, para las manchas. Siempre, ya en la edad adulta y algunos adolescentes necesitan del dermatólogo. Espero que estos consejos te hayan servido. Y lo más importante es cuidarse para tener una piel sana. Porque una piel sana es una piel bella y es importante para todos nosotros. Gracias, Natacha, por esos útiles consejos respecto a los cuidados dermatológicos que todos tenemos que tener. En esta cápsula les quisiera comentar respecto a que algunos pacientes nos escriben ¿Qué significa esto de la odontología digital? Hay muchos centros, como el nuestro, que se declaran ser precursores o ser fervientes hacedores de la odontología digital. ¿Qué significa la odontología digital? Básicamente se trata de que la forma en que se hacen los tratamientos es completamente diferente a cómo se han hecho actualmente. Cómo se han realizado actualmente. Generalmente todo lo que es rehabilitación, todo lo que es ortodoncia y algún otro tipo de tratamiento de prótesis de ese tipo se basan en tomar moldes. No sé si más de alguno de ustedes le habrán tomado algún molde con esta silicona, con estos alginatos que se colocaban en la boca, se rellenaban un molde y se colocaban dentro de la boca. Se tenía que esperar el tiempo para que el material endureciera y posteriormente este negativo se llevaba a yeso. Y a partir de modelos de yeso se comenzaba a hacer el tratamiento que correspondiera, ya sea tratamiento de ortodoncia, tratamiento de prótesis, todo se hacía en forma manual. Esto que llega al laboratorio se hace en forma manual, el laboratorista lo tomaba, lo pulía, lo agregaba, lo metía en un horno, lo sacaba. Era todo un tratamiento manual que dependía mucho del operador. La odontología digital vino de alguna forma a uniformar la calidad de los tratamientos, obteniendo tratamientos uniformes de una alta calidad. ¿Por qué dirá uno? Porque los moldes ya no se toman con estos aparatos, con estas cubetas, sino que se toman con un escáner 3D intraoral, lo que permite tener modelos digitales de nuestros pacientes, poder resguardar esos modelos prácticamente por siempre y a su vez diseñar lo que es la prótesis, lo que es una corona, lo que es un implante, lo que es una cirugía de implante, incluso la ortodoncia, diseñarlo digitalmente con software que permite simular el resultado. Entonces uno parte casi al revés, desde el inicio uno prácticamente ya sabe cómo van a quedar los tratamientos que va a realizar y eso hace que los tratamientos sean más predecibles y no sean dependientes tanto del laboratorio, ni siquiera a veces tanto de los dentistas porque nosotros participamos, una vez que los pacientes se van, muchas veces de lo que es el diseño de los dientes, esto que se llama también, la gente le conoce como el diseño de sonrisa, a eso corresponde, corresponde a que uno puede simular cómo va a quedar el tratamiento al final. Entonces eso le da mucha predictibilidad a nuestros tratamientos. En los próximos programas les vamos a detallar más cada uno de las etapas y de las especialidades, de las cosas que se pueden lograr porque es un mundo fascinante, que tiene escáneres intraorales, que tiene impresoras 3D, que tiene software de diseño para poder diseñar dientes, coronas, implantes y un montón de cosas. Pero esa es la respuesta a la consulta que nos hicieron, la ontología digital es eso, un mundo de posibilidades que se pueden hacer a partir del escaneo intraoral de los pacientes. Nos vemos. Doctor en casa presentó belleza sin filtro.